El tiempo se detiene cuando te miro fijo Diosito me bendijo al tenerte a mi lado Llegaste al segundo a decirme te corrijo Para cambiar mi vida y no quedas arrestado Eres una persona admirable Que sin conocerme ese orgullo apostó Deja que la gente mal hable Los dos sabemos cuánto nos costó No quiero que llores de inseguridad Cierre la más linda ante mis ojitos En tus brazos tengo tranquilidad Te juro que siento amor infinito No quiero que llores de inseguridad Cierre la más linda ante mis ojitos En tus brazos tengo tranquilidad Te juro que siento amor infinito Eres hermosa a veces tan pesada De fuerte carácter pero delicada Que me diga te amo cada vez que rico acaba Una persona así hace rato necesitaba Algo me dice que tú eres mi destina Y quiero guiarte una vida exitosa Tú tranquila mami llevo en ese camino Llevo sobreviviendo mucho tiempo en la callosa No sé qué significa ser romántico En tus brazos te juro que llores de inseguridad En tus brazos tengo tranquilidad Te juro que siento amor infinito Sostiene mi mano y siéntete segura Tengamos recuerdos lindos haciendo locura Quiero que tú seas mi esposa futura Aunque yo sea un malandro tú no te nubras Hija de los dioses tu belleza es pura Llegaste a iluminar toda mi alma oscura Yo lo que diga es la mala Mi cuenta de figura Toma tu ramo buchón Y una corona de decoración Sé que lo que llevo es mucha tentación Que te llevo sin disconfiar pero no, no, no Toma tu ramo buchón Y una corona de decoración Sé que lo que llevo es mucha tentación Que te llevo sin disconfiar pero no, no, no Ya, ese baño ni toma Y esta gran lice pa' ti mi amor Pa' que te enamore Más de mí Maquia, regó Dímelo Luis Betancourt Ey, daddy, daddy Ey, ey, qué más puede Dímelo Zeus Los dueños del romantiqueo Los verdaderos dueños del carro Ja, ja Brrr Ja, 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 ja ¡Gracias por ver el video!